hola qué tal amigos en este capítulo vemos que bianca continúa haciendo fuertes amenaza a la amiga de camila ésta está bastante asustada porque su esposo está desaparecido pero bianca miente diciendo que no tiene nada que ver con esto aquí podemos ver queridos amigos que ella se da cuenta que fue un grave error el ponerse a hacer algún tipo de negocio con bianca vemos que cuando ella llega a casa todos están preocupados por la salud queridos amigos de su esposo jonás podemos ver amigos mío que mientras ella estaba desesperada justo en ese momento entra jonás jonás comienza a dar la versión de los hechos mientras su esposa le da un gran abrazo ya que estaba bastante preocupada y pensaba que algo malo le habría pasado podemos ver queridos amigos que él dice que un hombre pues lo interceptó con un alma blanca le dijo que se subiera al coche le puso una bufanda en la cabeza y se lo llevo y condujo y condujo muchas cuadras luego estaba como conversando con alguien por teléfono y lo dejó ir vemos queridos amigos que es nada más y nada menos que arimendi quien trabaja para bianca y su familia desde hace muchos años este conoce el secreto más oculto de bianca pero tiene mucho temor de decírselo ya que puede pensar que ella puede hacerle lo mismo vemos queridos amigos que luego ella le va a hacer un sinnúmero de preguntas y él va a decir que no sabe nada luego le va a encargar otra misión queridos amigos y este pues se va a convertir en el cómplice de bianca en todas sus maldades podemos ver queridos amigos que jonás y sus esposas están conversando esta le dice que tiene unos documentos donde tiene todo por escrito por si algo malo llega a pasarle podemos ver que ella está bastante arrepentida de haber negociado con bianca pues se ha dado cuenta que bianca es una persona más peligrosa de lo que parece y que es capaz de hacer cualquier cosa camila está sospechando de que su amiga está en una situación difícil pero realmente ni se imagina de qué se trata vemos queridos amigos que ella estará hablando con rafael y él le dirá que tienen que hablar las cosas y ayudar a su amiga a salir adelante luego vemos que mientras ella está en su lugar de trabajo justo en ese momento llega marcos marcos le pide perdón y le pide una explicación que de qué manera fue que ella o él mejor dicho lo engañó a ella y a bianca pero todo esto es una mentira de bianca él tuvo un accidente perdió la memoria y bianca es quien le ha hecho creer todo lo que él sabe de ahora en adelante podemos ver que él no quiere que camila se marche pero camila quiere marcharse porque sabe que es un peligro ellos dos estar solo ya que tanto rafael como bianca siempre andan detrás de uno del otro y esto puede acarrear un gran problema si el vídeo te ha gustado suscríbete activa la campanita de notificaciones y déjanos tus opiniones en los comentarios